El Cinceleo Si yo supiera que hubiera un reinado, daría mi voto por esa flor Que suerte buena, que buena suerte, que seas feliz hasta la muerte Ella es bonita y lo puedo jurar, ella es bonita y lo puedo jurar Adiós Margarita, me encuentro muy lejos Y de recuerdo te mando este disco, que de cerquita no te puedo hablar Y de recuerdo te mando este disco, que de cerquita no te puedo hablar Que suerte buena, que buena suerte, que seas feliz hasta la muerte Si me doy cuenta que eres bonita, si me doy cuenta que eres bonita Aunque me despido con un gran dolor Sin se le jala esta bella flor, que brota perfume y no se marquita Sin se le jala esta bella flor, que brota perfume y no se marquita Sin se le jala esta bella flor, que sea feliz hasta la muerte Gracias por ver el video.